Deja de llorar Deja de llorar por mi Que no lo merezco No vale la pena Se que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Deja de llorar Deja de llorar por mi Que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi pañuelo No podía sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel te quiero Y no me digas que no Como iba yo a saber No, 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 no No podía suceder No, 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 no Deja de enamorar por primera vez Ya no llores más La charengue, la charengue Aro y clip Otra mandarina Como te extraño Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí Quiero que vuelvas a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Tú eres mi vida, eres mi condena Aquí me tienes pasando pena Nunca me dejes, no me abandones Mi alma sufre por esta pena Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí Quiero que regreses El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Y entregarte todo mi corazón Y ahora es más Plancharengue 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 Plancharengue